Almiar. De Al, y el Lat. Metalis. De Meta, Meda. 1. M. Pajar al descubierto, con un palo largo en el centro, alrededor del cual se va apretando la mies, la paja o el heno. 2. Montón de paja o heno formado así para conservarlo todo el año. 3. Montón de paja o heno formado así para conservarlo todo el año. 3. Montón de paja o heno formado así para conservarlo todo el año.